Para promover entre la población de adolescentes y jóvenes la prevención del embarazo temprano, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos presentó la campaña ¿Y si mejor lo hablamos? Este año, sí, las gestiones de nuestro equipo de trabajo logró este proyecto y también contamos con el apoyo del equipo de trabajo de Sureste Media, está aquí Adolfo Mendoza y Teo Martínez junto con integrantes de su equipo y también las asistentes a nuestro diplomado de prevención del embarazo adolescente como grupo focal nos permitió elegir de una gama de opciones, de conceptos creativos, se eligió un nombre a manera de pregunta para que sea un catalizador al diálogo y no una idea tajante o determinante. En esta presentación también se firmó un convenio de colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, la cual asumió el compromiso de difundir los spots de radio y televisión diseñados como materias para coadyuvar de manera positiva en esta grave situación. El embarazo adolescente es un problema de salud pública y dentro de los 35 países que conforma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar por el número de embarazos adolescentes y Oaxaca, según la Secretaría de Salud, aportó alrededor de 350 embarazos por mes durante el 2017. Además, según la asociación, el Grupo Estatal para la Prevención para el Embarazo Adolescente en el año 2015 detectó que el 16.1% de los embarazos registrados ocurrieron en mujeres entre 15 y 19 años de edad y el 0.4% en menores de 15 años, quienes en muchos casos fueron niñas de muy corta edad. El Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente, el GPA, del cual formamos parte, como les comentábamos, hace tres años inició sus trabajos a nivel nacional, como una estrategia nacional, y se ha propuesto el eliminar completamente el embarazo en menores de 14 años y bajar a un 50% el embarazo entre jóvenes de 14, niñas de 14 años hasta los 19 años, esto hasta el 2030. Sí, porque cifras de 2015 señalan que el 16.1% de los embarazos registrados en ese año ocurrieron en mujeres de entre 15 y 19 años y el 0.4% en menores de 15 años, quienes prácticamente son niñas o recién salen de su infancia. El Gobierno Federal, a través de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, busca disminuir para el 2030 a cero los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años que a su corta edad se convierten en madres y reducir el 50% la tasa especificada de fecundidad de los adolescentes de 15 a 19 años. Esa estrategia se puso en marcha desde el 2015, pero la falta de efectividad es evidente y requiere una mayor articulación dentro de los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil. La pobreza, el rezago educativo y la falta de una educación sexual integral son algunos de los principales factores que inciden para que se registren nuevos embarazos entre la población adolescente. De acuerdo a la asociación, esta campaña está dirigida a la población adolescente que vive en el municipio de Oaxaca de Juárez por ser el que reporta el mayor número de casos de embarazos adolescentes impuestos o no planeados. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.